A la izquierda tenemos el parque de los gatos. En este parque vamos a encontrar en este sean muchos gatitos. Es porque personas de mal corazón, muchos años atrás, abandonaron estos animales. En la actualidad estos animalitos se encuentran en adopción. Simplemente si se desea uno de ellos, se abone su calidad de vida a través y se envíen a un nuevo integrante para su familia. Bienvenidos entonces, recuerden, antes de continuar con el tour, estamos a 4 metros de altura, todo el tiempo vamos a...